Yo quiero verte a la orilla del mar Sentir tus manos y poderte besar Siempre contigo yo me voy a cuidar Porque una sonrisa tuya puede matar Comparte tu verano Ahora mensajea con tu saldo regalado a todas las redes Y a cualquier país del mundo Tú lo pediste Movistar